dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal dentro de un proceso mágico sería muy bueno muy importante en algún momento aprender a soltar los deseos para que se manifieste lo que se tiene que manifestar dejarlo en manos del universo dejarlo en manos de dios cuando las personas empiezan un proceso mágico yo comprendo que hay deseo y el deseo es muy fuerte de lograr algo porque porque somos seres humanos y cuando estamos en una crisis tenemos el deseo de resolver rápido la crisis y que no sé se abra la puerta de la prosperidad que tal persona nos vuelva a amar que suceda esto que suceda lo otro pero ese deseo también genera atención genera ansiedad genera a veces alejamiento de la manifestación aprender a soltar los deseos significa confiar en dios o en el universo como tú le quieras decir que se va a manifestar el universo dios de tal manera que va a generar un bien para nosotros aunque nosotros decimos no sólo el bien nos va a llegar si este deseo que yo tengo se hace realidad a través del proceso mágico y yo te digo está muy bien pensar así pero podemos pensar con mayor profundidad podemos sentir podemos ver con una profundidad más más importante si nosotros nos ponemos en manos del universo o de dios como tú le quieras decir o sea vos tenés que hacer lo mejor posible por tu vida por vos mismo hoy y el resultado ponerlo en manos de dios pero si vos te aferras todo el tiempo al deseo no estás haciendo las cosas bien y a cada rato deseo que pase esto deseo que pase esto otro deseo esto deseo lo otro todo ese deseo va a generar ansiedad porque a medida que vos expresas el mismo deseo 20 veces en un día 50 veces 100 veces al no verse cumplido en ese día vas a generarte ansiedad porque el deseo se realice entonces en algún momento del proceso mágico hay que aprender a soltar el deseo no estar tan pendiente del deseo y se los digo por experiencia hay personas que están todo el día deseando algo entonces con esa energía puesta en el deseo se desenfocan de los cambios interiores o de la transmutación que podrían hacer ellos mismos ellas mismas en sí mismos poner la energía en de verdad estar mejor sin pensar en el deseo sin pensar tanto en el resultado a veces no puedo evitar pensar en los deseos rodrigo de que tal persona vuelva a mi lado lo entiendo porque es muy humano pero justamente esto que explico yo es para intentar aplicarlo en algún momento del proceso si si es posible no porque todos estamos en en distintos niveles de aprendizaje entonces si es posible decir bueno me dejo de desear tanto algo más bien voy a hacer lo mejor posible con mi energía con mi mente con mi vida a partir de este momento en el momento presente pongo la energía en una mentalidad positiva en cosas que me hacen bien en cosas que le hacen bien a los demás en proyectos nuevos pero me dejo de estar anhelando y demandándole al universo y demandándole a dios que se realice en mi deseo soltar confiar eso es ponerse en manos de dios pero ponerse en manos de dios y hacer algo positivo de la vida de uno y el universo dios te va a dar lo que vos necesitas te va a dar para un bien mayor lo que te dé o va a manifestar lo que tenga que manifestar para un bien mayor si vos haces además el trabajo correcto las cosas no pueden salir mal no van a salir mal lo que pasa que aferrarse tanto a los deseos que se quieren realizar a través del proceso mágico genera mucha ansiedad y a veces aleja la manifestación cuando va a pasar esto y cuando va a pasar y cuando va a pasar y cuando va a pasar pero es que empecé hace una semana cuando va a pasar entonces todo toda esa pregunta y ese deseo y girar con la mente y con la energía en torno a lo mismo dar vueltas en círculo 20 30 50 veces por día lo único que hace es bloquearte por eso es muy importante que las personas se den cuenta de esto yo sé que esto no es fácil de aplicarlo no porque cuando hay mucho deseo es muy difícil soltarlo pero de a poquito uno va entendiendo todo esto y va poniendo la energía en las cosas que te hacen bien a lo largo del día en determinados ejercicios afirmaciones u otras cuestiones positivas que te hacen bien a lo largo del día y no poner tanta energía a pensar el deseo 1 2 3 4 10 20 30 veces hay que empezar a pensar menos el deseo hay que estar demandándole menos al universo y a dios y a este y al otro de que el deseo se manifieste suelte un poco el deseo que cosa usted en este momento puede hacer por usted mismo para estar mejor yo me quiero leer un libro yo quiero escuchar música yo quiero salir a caminar yo quiero ir al gimnasio para cambiar mi imagen yo quiero ir a estudiar yo quiero aplicarme de la mejor manera en mi trabajo yo quiero intentar entender todo esto yo me voy a hacer yoga yo me voy a encontrar con amigos me voy a pasar un buen momento y yo voy a hacer tal trabajo interior yo voy a hacer tal meditación hablo de cosas simples en donde uno pone la energía y está confiado en que el universo va a enviar en todo caso va a manifestar para el bien mayor esto funciona así a veces tanto deseo bloquea tanto esto tanta especulación mental bloquea confíen equivocadamente mucha gente que está derrotada que no hace nada por sí misma que está estancada dice yo me me pongo en manos de dios me pongo en manos del universo yo confío en dios creo en dios me pongo en manos de dios pero haga algo por usted mismo por salir de la derrota de la especulación mental de estar en posición de víctima ponerse en manos de dios es decir es esto que yo expliqué es decir me pongo en manos de dios que el universo dios con que le quiera decir me va a manifestar en mi vida lo que tenga que manifestar para mi bien mayor confío creo pero también hago algo por mí mismo en este momento para ser feliz para estar bien generó hábitos positivos una mentalidad positiva abundante trabajo en lo que esté trabajando con respecto a sanación y me voy a la terapia no sé me voy a hacer un deporte me voy a hacer cosas que me hagan bien entonces la persona está positiva y se con y se pone en manos del universo y se pone en manos de dios no la persona está negativa y dice me pongo en manos de dios pero antes de pedir que dios le solucione los problemas que hace usted por usted mismo nada solamente se posiciona como una víctima y se lamenta y dice me pongo en manos de dios y todo el tiempo deseando que pase esto que pase el otro basta de desear si es posible que usted entienda esto hagamos lo mejor posible en el momento presente para estar bien lo mejor que podamos mentalidad positiva hábitos sencillos que cambian nuestra visión de las cosas los demás nos van a ver mejor nos van a ver con mejor energía eso va a acercar situaciones eventos personas con mejor intención más positiva si uno empieza a cambiar no especule tanto cuando se va a dar el resultado que yo estoy esperando hasta olvídese de eso es lo más saludable lo más saludable y lo que vibra mejor es hacer las cosas lo mejor posible ahora en el momento presente que es el único tiempo real y eso va a traer la situación más positiva subido la manifestación más positiva usted suéltelo confía en el universo confía en dios espero que sea de utilidad y que se entienda esto que quiero transmitir